En nuestro escrito de impugnación de LERE, vamos a intentar ser lo más escuetos posibles, o escueto posible, pero queremos que también se tenga en cuenta la trascendencia de esta cuestión y, además, el gran número de cuestiones suscitadas, tanto por las partes impugnantes como por la parte demandada, que ayer en su exposición, casi antes habló durante tres horas, lo que demuestra, evidentemente, que son muchas las cuestiones y los puntos que han sido objeto de debate y de prueba. Entrando ya en las cuestiones que hallamos con carácter previo, señoría, decir que son diversas las ocasiones en las que la parte demandada, en concreto la radiotección valenciana, el SAO, Sociedad Anónima y Personal, ha realizado en el ejercicio de derecho de defensa, de su posición, manifestaciones que realmente están opuestas o alejadas de manera clarísima a la realidad. Y siempre queremos comentar muy rápidamente diez puntos, que son los siguientes. Se decía que la representación de los trabajadores no manifestó durante el periodo de consultas que faltaran documentos ni información. Nos remitimos a lo que se ha expuesto ya por los compañeros anteriores, pero podemos decir que, como mínimo, tenemos señalados, por nuestra parte, treinta ocasiones distintas o treinta documentos distintos que se fueron solicitando, como se ha comentado también perfectamente por los compañeros que me han precedido, en reiteradas ocasiones y que, en muchos casos, no es que se entregaran tarde, que no se llegaran a entregar nunca. Vamos a poner, además, un ejemplo, porque esto ya trasciende de lo que fue el periodo de consultas. Es que, a petición de esta parte, se solicitó de las empresas demandadas que aportaran, como lo han hecho en general a través de la documental, que han aportado un CD, que, en relación a la abademación que se había realizado, que se aportaran la abademación y las fichas y las puntuaciones de todos los afectados y los no afectados. Y solo se ha aportado de los no afectados. Y no se nos ha explicado hasta este momento, queremos recordar, por qué no se han aportado. Pero intuimos que la razón de que no se han aportado es también una parte de ese ejercicio de defensa, pero que va en contra, en principio, de la obligación que tienen de cumplimentar con la prueba que se les ha requerido por parte de la sala. Se decía también que ahora se pone como ejemplo de lo bien planteado, desde su inicio que estaba el procedimiento de expediente de extinción colectiva, que ahora con 676 trabajadores se está realizando el mismo trabajo que antes se realizaba con 1.700, y que no pasa nada, y que el servicio se está impartiendo de la misma manera. Bueno, es que ahora no hay programas propios. Antes sí. Ahora hay informativos. Bueno, y hay informativos, y además también informativos. Programas propios, creo que se comentó uno, y además que está hecha por una productora externa, pero es que no hay prácticamente más programas. Lo que se está haciendo es reproducir programas anteriores. Claro, de esa manera es completamente lógico que con 676 trabajadores se pueda, mal que bien o peor que mejor, se pueda de alguna manera mantener el servicio. Tres. En 1990 había 680 trabajadores en la casa, o entre las tres empresas o entidades, y hacían una programación. ¿Cómo es posible que se hiciera lo mismo con 1.700? Se nos decía también. Pero es que no es así. No es así. Se pueden decir las cosas de muchas formas, pero al final lo que quiere es la verdad de los hechos. Con 680 trabajadores en el año 90 existía un solo canal, Canal Nou, que finalizaba su emisión a las dos de la mañana. En 2012, en el momento de vereda, hay cuatro canales de televisión emitiendo durante las 24 horas. Canal Nou, Punto 2, Canal 24 Nou, de Noticias, Canal Internacional y Multimedia. Más dos emisiones de radio, que tampoco en principio existían en su momento, que tienen la misma plantilla que Telecinco y Antena 3. Pero claro, resulta que Telecinco y Antena 3, los informativos, por ejemplo, los hace una productora externa. Aquí no. Y la programación prácticamente está externalizada en su totalidad. Aquí no. Entonces, vamos a comparar magnitudes que sean comparables, no que, lógicamente, no sean comparables. Porque, insistimos, se pueden decir las cosas de muchas maneras. Pero lo que hay que decir al final, realmente, hay que intentar acercarse a la verdad de las cosas. Que la televisión de Aragón funciona con 65 personas y se nos plantea como el paradigma de lo que tiene que ser una televisión autonómica. Claro, es que cuando se crea, cuando se concibe, ya no cuando se crea, la televisión de Aragón se plantea ya desde el punto de vista de la externalización de prácticamente todos sus servicios. Es una manera completamente distinta de plantear un servicio público de comunicación. Aquí es al revés. Se parte de una situación donde hay poca externalización. Luego, ese ejemplo, desde luego, que tan reiteradamente fue planteado de contrario en el día de ayer, tenemos que decir que no nos vale. Que el comité de empresas reconoce el sobredimensionamiento cuando presenta la última oferta. Aquí, ayer, lo único que se decía constantemente es que el comité había reconocido, que en las actas costaba el reconocimiento. Poco más que no sabíamos lo que hacíamos aquí, porque parece ser que siempre lo habíamos reconocido todo. Pues se dice que reconoce el sobredimensionamiento cuando presenta la última oferta de plantilla de salvar, digamos así, o digámoslo así, a 1.135 trabajadores. Eso no es ningún reconocimiento. Eso es un intento, digamos, de llegar a un acuerdo. Y es, lógicamente, aceptar la posibilidad de perder algo para no perderlo todo o no perderlo prácticamente todo. Entonces, ¿dónde está reconocimiento? Bajo ningún concepto. Otra cosa es que si quisiera llegar a un acuerdo que, definitivamente, y por culpa, desde nuestro punto de vista, de la actitud de la empresa durante el ERE, no se pudo alcanzar. Que los sindicatos llegaran a pedir la externalización de la documentación. Tampoco es cierto. Lo que se pidió, dada su pertenencia al ente, es que se pasara a depender directamente este servicio del Instituto Valenciano Audiovisual, de la Consejería de Cultura. No es, ni mucho menos, lo que se expetó de contrario en el día de ayer. Que presentó una lista de inscripción. Estamos terminando sobre este punto, sobre estos puntos. Una lista de inscripción nominal de los trabajadores, según los criterios de PUDC, con lo que estaba claro el primer criterio de inscripción. Pero, realmente, esto no es así. Esto queda invalidado por la decisión adoptada por la empresa, desde nuestro punto de vista, de manera completamente incorrecta, de que la avalemación se haga a los distintos trabajadores dentro de la inscripción generalizada a distintos grupos. ¿Por qué? Porque los cámaras con los cámaras, los redactores con los redactores, estamos hablando de una avalemación personal, personal de cada trabajador. No es que dan dos solos. El artículo 91 del Convenio Colectivo, que no recibió autorización de la Consejería de Hacienda, ya lo ha comentado la compañera, y no vamos a entrar en ese dato. Y el informe de los servicios jurídicos, para terminar sobre este aspecto, sobre el grado de ejecución del ERE, solo detecta siete errores de trabajadores que la Comisión Maramodera había afectado y que la dirección general anterior había salvado. Y que doña Rosa Vidal definitivamente modificó esta decisión y los afectó y extinguió sus contratos. Pero es que no es así exactamente. No son solo siete. Eso lo está diciendo la otra parte. Ya ha quedado acreditado en la prueba practicada. Es que son, por supuesto, más de siete. Es que están los siete casos dentro de Radio Now que se deciden mantener. Es decir, que se desafectan y luego no se vuelven a afectar. No son siete. Son más. Y, por supuesto, aparte los demás trabajadores, por razones sociales, que por supuesto siempre vamos a aceptar que existan esas razones sociales, pero que, como perfectamente han comentado los compañeros que me pregunto la palabra, cuando se hace ya se hace tarde. Porque hay otros trabajadores que también tendrían derecho a que se hubiese hecho el mismo planteamiento con ellos. Tenemos, señoría, treinta documentos o momentos en los que se pidieron documentos que la empresa no aportó o aportó tarde. No vamos a entrar en ello. Simplemente los vamos a mencionar y no vamos a decir si se aportó o no se aportó. Pero, además, queda patente en la documentación del periodo de consultas. Y, además, la compañera de comisiones obreras incluso ha detallado muchos de ellos, señalando en cada caso la documentación donde quedaba reflejada esta situación. Relación de trabajadores haciendo constar su categoría profesional. Descripción de puestos de trabajo. Disfunciones existentes entre la descripción de puestos de trabajo y tareas realmente realizadas. Catalogación de los puestos. Definición de factores como el conocimiento, experiencia, responsabilidad, dedicación, complejidad de tareas que permitan a la empresa la evaluación en cada momento del puesto de trabajo. Nivel de formación específica que la empresa ha ofrecido, de acuerdo con el cumplimiento del convenio, que no ha cumplido en este aspecto nunca. Coste de externalización de programas. Se ha comentado ya por los compañeros que me han precedido. Se ha insistido hasta la saciedad. Es que era una cuestión fundamental. Si no se sabe ya ni siquiera por la empresa cuál es el coste de la externalización, cómo se puede vaticinar y asegurar que va a haber un ahorro. Porque, por un lado, uno puede decir no, es que siempre que se externaliza hay un ahorro. O no. Porque si resulta que a mí un trabajador me cuesta diez como empresa y lo externalizo, es posible que a la otra empresa le cueste diez más el beneficio industrial de esa empresa. Luego, la lógica nos dice que no siempre va a ser así. Bueno, pues hay que aportar los datos. No se han aportado. Este es el ejemplo, vamos a decir, de mayor trascendencia desde nuestro punto de vista, de los incumplimientos y atentados a la obligación de buena fe que incumbe a la empresa por la normativa que tantas veces se alegó de contrario, en orden, al periodo de consultas y al ERE en general, que no se ha cumplido y ya, lógicamente, no se va a cumplir. Nivel de formación no vamos a entrar, señoría. Hemos comentado cinco o seis, ni siquiera vamos a entrar ya en más detalles. Nos remitimos a lo que ha comentado la compañera, porque la verdad es que hacer la relación de los treinta documentos principales nos parece ya que es exceder, digamos, la paciencia de la sala. Y en relación definitivamente con la acreditación de las causas de impugnación de esta parte, creemos que la lideración probatoria se acredita, como lo hacía la inspección de trabajo en su informe y lo decíamos ayer, que las supuestas causas organizativas, técnicas y de producción nunca fueron tales. Siempre se llamaron de ese tenor, de esa guisa, a lo que en realidad seguían siendo causas económicas. Y que se llame como se llame y se den las opciones o las respuestas que se den en la memoria y en la decisión final, sobre todas esas causas o fundamentalmente pivota siempre la cuestión de la externalización que hay que subrayar y poner en mayúsculas. Y seguimos esperando que se nos dé una explicación de por qué, hasta que entra la última directora, doña Rosa Vidal, pone en marcha el contrato-programa, para lo cual ya nos dijo que, desde el contrato-programa hasta la externalización, por conocimiento propio, como experta que es y como licenciada en derecho y con amplia experiencia en el asunto, van a pasar unos meses. ¿Cómo es que, siendo tan fundamental y tan urgente el tema de externalizar, según se haya aducido siempre por la parte contraria, resulta que la empresa ha tardado prácticamente un año en iniciar la licitación? Terminación del ERE, finales de agosto de 2012. Licitaciones, octubre, septiembre-octubre de 2013. ¿Tan urgente era? Y estamos hablando de la causa que supone la afectación de aproximadamente 800 y 850 trabajadores. No se necesitaban prácticamente cámaras. Se quedaba la empresa en principio con cuatro, luego fueron diez. Se dieron cuenta de que algún pequeño error de cálculo había o se había incurrido en él. Una empresa, ya lo decíamos en el periodo de consultas en su momento, una empresa de telecomunicaciones que no necesite más que cuatro cámaras. O sea, podrá haber un informe como el de PricewaterhouseCoopers, podrá haber todo lo que haya. Pero una empresa de telecomunicación que no necesite cámaras y un año después de empezar a afectar, un año nada más y nada menos, para acudir a esa licitación de la externalización, entonces es que no había tanta prisa y entonces no era tan urgente. Ergo, si no había tanta prisa y no era tan urgente. Resulta que los razonamientos, las causas sobre las que pivota fundamentalmente el ERE ya automáticamente pierden su razón de ser. Y por mucho que se nos diga el contrario, cualquier alegación que se pueda hacer a dicho tenor irá siempre en contra de la lógica, de la naturaleza de las cosas y del sentido común. Es que el proceso de baremación nos ha llevado mucho tiempo. ¿Y qué? Es que no se puede hacer al mismo tiempo el planteamiento del tema de la externalización. Es que hay que esperar a uno para empezar el otro. Las pruebas que se han practicado, testificadas, han sido muy interesantes en ese sentido. Y la prueba, además, es interrogatoria de parte de la señora Vidal. Porque nos hemos encontrado con el señor Jaraba, que decía no, no, lo teníamos muy claro. Es decir, nos habíamos dado un plazo de aproximadamente tres, cuatro meses, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Y este señor se va en diciembre y todavía no se ha empezado nada. Se había dado el plazo, pero no lo había empezado. Viene el segundo director, vamos a decir, en juego, en el periodo posterior al ERE. Y dice sí, 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 había una cierta convicción o conciencia o una seguridad en que era importante hacerlo. Pero ¿lo empezaron a hacer ustedes? No. No, no, si yo estaba aquí para… Yo venía a lo que me mandaran, a lo que tenía decir este señor, con absoluta claridad de ideas y absoluta sinceridad. Ergo, si no me han mandado iniciar el proceso, yo no lo he iniciado. No lo ha dicho, pero lógicamente se concluía esa situación. Y tiene que ser la señora Vidal la que llegue, desembarque, e inmediatamente diga, ¿pero esto qué es? Vamos a ver. ¿Aquí hay que externalizar? Sí. Pero hay que hacer un contrato programa, que según la normativa tenía que entrar en vigor el 1 de enero de 2013. Pero nos permitimos aventurar que si esta señora no hubiese entrado en la empresa en el mes de abril o mayo, todavía no se habría realizado. Porque tan urgente era que seguimos volviendo a hacer las cuentas. En septiembre, octubre, noviembre, diciembre, cuatro meses. Más cinco hasta mayo, estamos hablando entre ocho y nueve meses para poner en ejecución la segunda parte fundamental que motiva el ERE. Contrato, programa y externalización. Entre ocho y doce meses para ponerlo en práctica. ¿Dónde está la urgencia? ¿Y dónde está la razón, por lo tanto, de la afectación de aproximadamente 850 trabajadores, tres cuartas partes de los inicialmente afectados? Ergo, las causas organizativas, productivas y de producción y técnicas, perdón, que no son tales, nos remitimos al informe de inspección de trabajo. No solo no son tales, es que pierden toda su posible justificación cuando vemos lo que se planteó, la justificación que se quiso dar y lo que a lo largo de cuantos meses se ha hecho. Por supuesto que sabemos lo que se va a decir porque sabemos lo que se dijo. Es decir, y además tenemos que decir con todos los respetos hacia los compañeros de la parte empresarial que, sinceramente, estamos un poco agotados de escuchar siempre lo mismo. Es que durante diez sesiones que se diga, no, es que la empresa está en situación en causa de disolución y otra vez, en causa de disolución y otra vez, todos los días, dos, tres veces. Aquí, durante el informe, se reiteró hasta la saciedad. Pero si es que desde el año 90 la empresa, según las indicaturas de cuenta, está en causa de disolución. ¿Qué pasa? Que no tenía virtualidad. Es decir, durante veintipico años no tenía ninguna virtualidad, pero hoy sí. O sea, de repente, en agosto de 2013, tiene toda la del mundo. Hay que ponerse en marcha rápidamente. En el mes de agosto no se puede esperar ni incluso a septiembre. Pero luego, ¿qué pasa durante ocho, nueve, diez, once, doce meses? Nada. Absolutamente nada. Contrato programa. Hasta que no tengamos un contrato programa no podemos hacer nada. El contrato programa nos está limitando la posibilidad que tenemos de contar con un presupuesto y con una financiación. Seamos sinceros. Hoy se le llama contrato programa. Otras veces, en periodos anteriores, no se llamaba, digamos, con ese eufemismo técnico. Se decía presupuestos. O la parte que la administración pública pone en lo que son los gastos de una entidad tutelada por ella. Hoy se llama contrato programa. Y la verdad que queda muy bien. Es un término muy elegante y muy bonito. Y además queda así como muy inglés, si se le permite, y muy mercantilista. Como le gusta mucho a la parte de contraria. Pero volvemos a lo mismo. Tenemos un servicio público. Vale. Se supone que este servicio público, en la situación actual, está en una situación, económicamente, que podemos admitir que es difícil, como tantas y tantas otras entidades del sector público. Vale. Se nos ha respetado que en el… O sea, que a lo largo del periodo de consultas no se quise admitir nunca por la parte laboral que estaba la situación económica en general, y en particular esta empresa como estaba. No. No. Si nosotros ni siquiera en principio impugnábamos la causa económica como tal. La causa económica, cuidado. Y es que aquí es donde está aquí la cuestión. Si es que es difícilmente discutible que la empresa tiene el nivel de enudamiento que tiene. Pero eso no le da carta blanca a la entidad para hacer lo que quiera. Es decir, lo que tendrá que hacer la entidad es decir, uno, primero, estudio previo, vamos a hacerlo de verdad, sin ambajes, con detalle. Para lo cual vamos a tener, además, que implicar al propio personal técnico de la propia entidad, porque es la que más sabe durante todos estos años de la cuestión. Fíjese la sala como cuando se produce la situación no esperada de la necesidad rápida de no afectar a 186 trabajadores, porque en ese momento entendemos que las cosas se están empezando a hacer bien. Se solicita el informe técnico de un técnico, que queremos recordar que ingeniero, de la propia casa. Y vaya informe que se hace. Un informe concienzudo. Ese no es el informe con datos, departamentos, números, actos, o sea, necesidades. Ese no es el informe de Price, Waterhouse, con todos los respetos, por supuesto, hacia esa entidad. Se puede cotejar el uno con el otro y no vamos a entrar más en esa cuestión. Pero decíamos, se puede entender, evidentemente, que la situación de la empresa está mal y que podría incluso justificar un R con una mínima o determinada afectación hasta un determinado límite. Pero si es que la parte laboral llegó a hacer la oferta de admitir una cierta afectación y no se aceptó bajo ningún concepto, incluso se puso todo tipo de trabas en el último momento para que se uniera a las actuaciones. Pero lo que se está discutiendo no es, por lo tanto, esa situación previa. Lo que se está discutiendo es que al socaire o con la excusa de esa situación se han intentado lavar los fondos de la entidad. Es decir, ahora que se ha modificado la ley y ahora que estos abas contadas uno y uno son dos, pues entonces ahora simplemente vamos a hacer un informe, tal, 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 vale, ya está, 1.200 afectados. Porque además somos magnánimos como empresa, eran 400, pero en el último momento vamos a permitir que sean 500. ¿Por qué no 600? Diríamos nosotros. Porque la empresa llega a ofrecer 600. Pero luego, como la representación laboral no fue buena, entre comillas, por supuesto, y con todos los respetos, pues al final la que fue buena fue la empresa. ¿Puedo llegar a 600 no afectados? Pero bueno, como no habéis llegado a un acuerdo, pues entonces lo que voy a hacer es que en lugar de 400, 500. Eso que lo haga una empresa privada, pues bien, se puede entender, son las reglas del juego. Llegamos a un acuerdo o no. ¿Una empresa pública? Si una empresa pública entiende que puede no afectar a 600, no debe afectar nunca a más de esa cantidad. Nos remitimos a las sentencias de esta propia SANA, en concreto a la sentencia de Baerza. Porque aquí los principios, por mucho que se quiera de contrario, que sean otros, no son otros. O sea, quiero decir, los principios son los de una entidad que, aunque sea mercantil, en el fondo tiene una relación de, vamos a decir, de filiación con una entidad pública de la que depende y que es la que la ha creado. Y vamos a poner el ejemplo. Además, es una cosa curiosísima. Aquí ha habido una discusión constante desde el principio sobre el famoso criterio de afectación de la inscripción por oposición. Y en el último momento la empresa dice que llegan a la convicción de que no, es que respecto del ente sí es verdad. Vale, primer motivo para afectar o no afectar. Y respecto a las otras dos entidades, no, porque como son empresariales, vale. Que, por cierto, siempre se está jugando con el tema según interese que el viento llegue de un lado o llegue de otro. Es decir, aquí estamos hablando de empresas mercantiles, pero cuando interesa estamos aplicando la normativa administrativa al 100%. No, no, es que la ley de presupuestos, ¿en qué quedamos? Es decir, tendríamos que aceptar varias posibilidades, pero aquí la empresa cuando le interesa una sí y cuando no le interesa lo que está haciendo es utilizar la otra. Y decíamos, curioso, curioso, porque cuando se acaba el ERE, a los pocos meses, desaparece el ente. Y los trabajadores del ente que se han quedado, que no han sido afectados porque se ha aplicado ese criterio, por ejemplo, ese primer criterio, pum, pasan de rondón rápidamente a la entidad que es fruto de la unión, de la fusión de las otras dos entidades. Ahora solo tenemos RTVV, sociedad anónima o sociedad anónima personal, como se prefiera. Pero entonces, ¿qué sentido tiene? Es decir, pero si sabía ya la empresa que en pocos meses el ente se iba a someter a liquidación y su personal pasaría a las otras, ¿por qué no aplicar el mismo criterio a las tres? Pues porque no querían, sencillamente porque no querían, porque simplemente sabían que lo debían hacer, que lo lógico es que lo hicieran y que las normas de objetividad imponían, además, ese criterio. Y si nos puede decir lo que se quiera en sentido de contenido. Sabemos más o menos lo que se nos va a decir. Se nos volverá a hablar otra vez de que el artículo 124, de que la normativa…, o sea, que el estatuto de los trabajadores es el artículo 51, que la disposición adicional vigésima, si ya nos lo conocemos. Y es que se comentó mucho siempre en el…, pero que en el fondo lo que late es que estamos hablando de una entidad dentro del sector público y aquí se está obviando precisamente lo que es la exigencia de rigor, la exigencia de objetividad. Porque cuando un señor se le dice, lo siento mucho, usted lleva cinco, diez, quince o veinte años trabajando para esta entidad, mala suerte, si hubiera sido funcionario hoy por hoy no tendría ningún problema, mañana veremos, porque al paso que va a esto pueden cambiar muchas cosas en muchos sentidos, evidentemente. Pero lo siento, pero se tiene que ir. Lo mínimo que puede exigir o debe exigir es que se vaya porque se le ha aplicado unos criterios que son objetivos. Y eso es lo que no ha ocurrido nunca aquí. Pero es que una cosa, o mejor dicho, la realidad al final ha superado la ficción. Y decíamos ayer, al final los últimos son los primeros. La dilación que se ha producido por distintos planteamientos doctrinales en los que han incurrido en distintas partes o la fiscalía sobre la competencia, al final resulta que nos ha permitido, afortunadamente, ver la proyección que a lo largo de nada más y nada menos durante un año ha tenido esa memoria de leer y esa decisión final. Y resulta que en la realidad, decíamos, supera la ficción. Ya lo decíamos, qué prisa había, ya no hay ninguna, qué dilación ha habido, no es tan urgente. Pero es que además se han incumplido, los primeros criterios han incumplido, ya se ha dicho por las partes contrarias, es que se han incumplido, a veces con buena voluntad, otras no, pero se han incumplido. Si la norma básica de un ERE es la decisión final a falta de acuerdo, no hay ninguna razón, ni objetiva, ni subjetiva, que legalmente –y aquí hacemos lo mismo que hizo la representación empresarial del día de ayer–, retamos a la representación contraria para que nos diga, envía informe, qué norma permite hacer esa modificación, que nos lo diga, porque aprenderemos mucho seguro con ese tema. Creemos que no hay ninguna. El 51, el 124, el reglamento, en sus distintas modificaciones muchísimas a lo largo de dos años. Lo dice claramente, la memoria es la memoria, y que se puede modificar hasta la decisión final. Pero una vez hay una decisión final, señor, es inmodificable, pero es que aparte aquí no se ha dado ninguna explicación. O sea, ha tenido que llegar a este procedimiento y solicitar a todas las partes demandantes la prueba oportuna para que estas cosas salgan a relucir. Y, afortunadamente, tenemos que decir que hay nuevos aires en la casa, desde nuestro punto de vista –y somos partes contrarias, pero tenemos que decir–, y que se ha notado la diferencia de criterio con la llegada de la última dirección general, cosa que antes no ocurría. Entendemos, señoría, que la prueba, por lo tanto, viene a adverar los motivos de impugnación que habíamos comentado en los dos primeros casos. La anulidad y no ser ajustada derecho por las propias argumentaciones de nuestro escrito de demanda. En cuanto a la no notificación de los trabajadores respecto de su inclusión en los listados afectados, no insistiremos porque creemos que la prueba también la ha acreditado. Es decir, se hizo cuando se hizo. Y tuvo que ser, además, incluso la inspección en varias ocasiones, no solo en la reunión inmediatamente siguiente al ERE, donde llamó la atención de manera muy llamativa sobre esa cuestión. Ha tenido que haber varias reuniones, varias actas posteriores o varios requerimientos que, además, cuestan porque lo pidió la sala. Creemos que, incluso de oficio, las novedades que se han producido a lo largo de este año en orden a la actuación de inspección. Y resulta que, al final, sí, al final se llega a realizar esa comunicación de la afectación. Y se nos pone un ejemplo. Es que el procedimiento era tan complicado. Tres personas, tres personas en una plantilla de 600 y pico para baremar en la televisión y en el ente. Tres personas para baremar en la radio. ¿Y por qué cambiamos unos de otros? Si unos ya tienen la experiencia durante unos meses, luego irán más rápido, quizá. ¿Por qué no ponemos seis o diez o veinte? ¿Por qué no hacemos prevalecer, por una vez, en un ERE de una empresa pública el derecho de un trabajador afectado a lo que son propiamente y exclusivamente los intereses de la propia casa? Porque no les corría prisa. Si es que no les corría prisa. Señorías, la prisa era a vinitio porque la explicación o la causa real de esa prisa inicial, que luego dejó de serlo completamente, nos lo han dado las testificades que se han producido en el día de hoy. Y se ha explicado muy bien, además, por los compañeros que han depuesto con anterioridad. Cuando se ha dicho, y en el día de hoy también, es decir, por el director señor Jaraba, en fin, por los demás deponentes que tenían en alguna medida o en la mayor de las medidas responsabilidades en la entidad, dice no, no, sí, la decisión era compartida, pero en definitiva la decisión venía de arriba. Y la decisión de arriba era ya con números. Quiero tantos. O sea, primero te digo el número y luego arreglámenlo. Tenemos ya un informe que habéis pedido. Ha sido curiosísimo, señoría, y creo que nadie le extrañará que digamos que estaba completamente. Además, con todos los respetos, la pericial que se ha practicado el día de hoy, ¿para qué? O sea, tenemos un informe, el de Price, que se supone, a tenor de lo que dice una empresa, que justifica perfectamente el ERE. Lo ha dicho siempre, lo ha repetido en el procedimiento a lo largo del día de ayer y lo repetirá el día de hoy. Y cuatro meses después de la decisión final, ¿se hace un informe para cubrir la situación anterior? ¿Qué sentido tiene? O sea, ¿intentar probar lo que se supone que está aprobado? Pues seguramente porque la propia entidad se dio cuenta de que no estaban tan claras las cosas y entendía que había que reforzar ese informe. Pero es que llega tarde, porque el informe se hace cuando han pasado, si no se equivocamos, cuatro o cinco meses, desde la decisión final. Y no insistimos, por lo tanto, más sobre esa cuestión, pero desde luego es enormemente llamativo. Sobre los… Muy rápidamente, sobre los criterios en relación a las alegaciones de la parte contraria y la prueba practicada, se pretende, en lo que sería casi una excepción de no legitimación, la parte contraria, que en este procedimiento no tenemos las partes demandantes la posibilidad de impugnar las consecuencias del ERE en base a cuestiones que tengan que ver con los criterios. Y lo siento, siento decírselo a la representación de la parte contraria, pero eso es una interpretación sesgada del artículo 124. El artículo 124 nunca ha dicho eso, ni en la regulación antes del ERE ni en la posterior. O sea, lo que dice es que cuando se trate de la inaplicación de las prioridades, ya sean establecidas legalmente por convenio colectivo o en el periodo de consultas. Eso sí, pero es que es completamente lógico. Es decir, si hay unos criterios que me vienen en la resolución final y resulta que no me los aplican o me los aplican mal, yo lo lógico es que plantee una acción, o sea, una demanda individual, porque a mí no se me han aplicado bien los criterios. Y establezca el término de comparación, incluso con otro compañero que sí que se ha quedado, que si se hubieran aplicado bien esos criterios tendría yo preferencia. Y sin que yo, por supuesto, quería decir que yo vaya a remover al compañero en su puesto, porque hasta ahí no llega la ley. Pero no es eso lo que dice. Lo que entendemos es que lo que tiene que hacer es leérselo bien y además con un sentido crítico y con lógica. Es decir, no, sí que se puede hablar de los criterios porque, entre otras cosas, imaginémonos que se estableciera un criterio que fuera absolutamente ilegal por inconstitucional, que se dijera que las personas de determinada religión, pues que quedarían afectadas automáticamente, serían las primeras afectadas. Todos comprenderíamos que sería, lógicamente, atacables desde el punto de vista de la demanda colectiva o la demanda individual. No insistiremos, por lo tanto, sobre las cuestiones de los criterios. Ahí están, han sido objeto de discusión en muchos momentos a lo largo de este procedimiento y seguimos manifestando la trascendencia que tiene en cuanto a su objetividad, su absoluta objetividad de los dos criterios que la parte laboral mantuvo siempre la incorporación por oposición y la antigüedad. Y, en esto, un razonamiento, digamos, que de alguna manera explica lo otro. Es decir, que a una persona, a un trabajador que lleva X años le tenga que decir no, vamos a valorar su adecuación para el puesto, la titulación que usted tiene. Pero vamos a ver si es que esta persona, uno, entró por oposición, dos, lleva no sé cuántos años de antigüedad, tres, está realizando ese puesto de trabajo durante muchos años, cuatro, no tiene ninguna sanción, cinco, no se le ha despidido por causas adjetivas por inadecuación sobrevenida a la prestación de su categoría laboral. Entonces, ¿y qué sentido tiene, por lo tanto, esto? No, bueno, no tiene ningún sentido, pero es una decisión arbitraria de la empresa que lo pueda hacer. Estamos en una entidad, insistimos, una entidad perteneciente al sector público, según la ley de contratos del sector público, que tantas veces se nos ha legado. Entonces, por supuesto que entendemos que esos criterios no se pueden plantear y tampoco, desde luego, se pueden plantear por encima de los criterios que hemos comentado. Sobre el tema de los 25…, perdón, sobre el tema de los 20 días por año, y simplemente reiterar lo que ya se ha comentado y lo que viene en el escrito de demanda de…, bueno, que estamos hablando del supuesto carácter retroactivo de una norma que ni siquiera establece ese carácter retroactivo. O sea, dice que no podrán estar en contra tal, pero no dice si existían ya de manera precedente. Y seguramente no lo dice porque difícilmente se podría sostener. Es decir, estamos dentro del aspecto del derecho fundamental o del derecho a la negociación colectiva. Se ha hablado incluso del derecho a la libertad sindical, pero dejémoslo por lo menos en lo que se haría referencia a la negociación colectiva. Las partes voluntariamente, libremente, sin ningún tipo de coacción, por supuesto, incluida la empresa, en su momento juzgaron oportuno establecer eso. Y eso ha venido rigiendo la actuación de la entidad desde el principio, en que se pactó. Y lo que no cabe ahora es decir, bueno, pues ahora vamos a aprovechar la circunstancia para desentendernos de lo que en su día pactamos. Para terminar, señoría, reiteramos, como se ha hecho ya en alguna ocasión por la parte laboral, la remisión que se hace a sentencias como las propias dictadas últimamente por esta sala, asuntos de Baerza, de la Agencia Valenciana de Movilidad y la sentencia de Telemadrid. Porque nosotros decíamos, en principio, asumimos y asumíamos, nosotros solos no, en general, creemos que había una situación difícil económicamente. Pero no se ha justificado la causa económica, no la situación económica, pero que la misma se haya articulado de manera que se pueda entender que efectivamente es una causa eficiente y suficientemente eficiente a los efectos de incardinarla como causa justificativa de un ERE y, sobre todo, de un ERE de la extensión y trascendencia de este. Y reiteramos lo de la cuestión del contrato programa y que no se puede plantear un ERE como este si se está pendiente de un contrato programa, que es el que va a decir al final, uno, ¿de cuándo se va a disponer? Dos, ¿cuándo, cómo, etcétera? Es decir, es que estamos empezando la casa por la ventana y de ahí viene lo de la urgencia de la decisión, etcétera, etcétera. Y decíamos, sentencia de Telemadrid, si la reducción presupuestaria es X, lo que no se podrá hacer es multiplicar por tres, cuatro, cinco, seis o hasta lo indecible la afectación de trabajadores, porque entonces es una excusa, una simple excusa. Si usted tiene una reducción de un diez por cien, afecta a un diez por cien, como máximo. Y si el año que viene tiene un veinte por cien, afecta un veinte por cien. Pero eso de decir, voy al copo desde el principio, desde el primer día, no, ahora aprovecho y lo que hago es, lo que decíamos, limpiar fondos con esta… No sé a qué me cambiar la ley luego, claro. Pero yo de entrada ya afecto a los que afecto. Y encima soy más en ánimo porque en el último momento somos tan buenas personas que libramos al final a cien. Y resulta que ni eso, señoría, porque resulta que al final se dan cuenta de que han hecho mal los números y tienen que desafectar a prisa y corriendo a prácticamente doscientas personas. Si es que no estamos discutiendo que la desafectación de tantas personas sea motivo de impugnación, como las demás cuestiones que se han puesto en evidencia a lo largo de este largo año. Lo que estamos diciendo es que esas cuestiones operan como demostración, como prueba de que los deberes no se hicieron correctamente, de que todo obedeció a una importante improvisación y que primero estaba la finalidad y luego lo que estaba era la forma de cubrir la misma para darle la formal apariencia de que realmente la situación era la que era y que se había hecho lo que se había hecho por intentar afectar a los menos posibles. Pues no, bajo ningún concepto. Si se hubiera intentado eso, haremos mención también a otra cuestión a la que hizo referencia esta sala, me parece que era la sentencia de Badesa. Se estaba poniendo como ejemplo el ERE, el recientísimo ERE de ferrocarriles de la Generalitat Valenciana. Resulta que estamos hablando de una aprendida parecida, aproximadamente 1.700 trabajadores. La empresa plantea inicialmente una afectación de 700. Y hasta las 4 de la mañana, y lo sé porque señoría también estuve allí, a las 4 de la mañana seguían siendo 700. Y a las 4 y 10 de la mañana, y aquella reunión duró hasta las 10 del día siguiente, donde no había posibilidad de acuerdo ninguno, al final lo hubo. Y de 710 aproximadamente se quedaron en 400. Y se adornaron de toda una suerte, a las que hace referencia esta sala, en esa sentencia, de medidas adicionales que son los que al final convencieron, no a la representación legal de los trabajadores, a los trabajadores. Porque se hizo un referéndum, un previsto. Es lo que se había planteado en este caso, la representación laboral, pero al final no se hizo haber dado cuenta, si se me permite la expresión mundana, señoría, y disculpe, de la merienda de negros con la que nos encontramos. Es decir, es que no se dieron las mismas causas, la misma situación, es que no se intentó hasta el último momento llegar a un acuerdo. Es que lo estaba diciendo el señor Prefaci y con todos los respetos hacia él. Eran las 4, las 5 de la tarde y ya no tenía sentido seguir hasta las 12, aun computando el plazo como, según los cálculos de la empresa, que acababa ese día. Pues si realmente hay voluntad se acaba hasta las 12, y si no es hasta las 12, hasta la 1, y hasta las 2, y hasta las 3, y hasta las 10 del día siguiente. Y al final posiblemente se haya un acuerdo. Pero cuando no se quiere en el fondo llegar a un acuerdo es cuando se acaba a las 4. Y justo además en el momento que la representación de los trabajadores pretende aportar lo que es la oferta de hasta dónde se podría llegar, que además hay toda una suerte de problemas donde la empresa se niega al final. Como la representación de los trabajadores dice pues si no aportas lo que te estoy diciendo que aportes, no te firmo el acta. Y se llega a llamar a un notario, señoría. A las 7 de la tarde se llega a llamar a un notario para que dé fe de que los trabajadores no quieren cerrar el periodo de consultas. Y al final se llega a una especie de acuerdo transaccional de que se haga costar, que no se aporta a la documentación, pero sí para su entrega a la autoridad laboral. Esa es la historia que se yace en el final del periodo de consultas. Tristemente es así. Podría haber sido de otra manera, pero la verdad es que se puso muy difícil por parte de la empresa. No digo ni de la asesoría jurídica ni de la subdirección de la entidad. No estoy diciendo eso, porque lo que están recibiendo en esa tarde y en esa mañana de instrucciones constantemente. Pero esas eran las instrucciones y esas instrucciones fueron las que al final hicieron absolutamente imposible llegar a un acuerdo en ningún sentido que hubiera sido lo deseable tanto para la propia entidad como para la propia plantilla de trabajadores. Y para terminar, señoría, que decía Price Waterhouse en su informe que no ha realizado verificación alguna en cuanto a la asesoría de la ciudad hecha información, SIC. Que no se ha realizado ningún trabajo de campo, SIC. Que tenemos que hablar otra vez de la sentencia de Madrid sobre, en este caso, la trascendencia del informe técnico que nos permita hablar la veracidad, validez y calidad de su contenido y, por lo tanto, de las causas del ERE. Que el informe, el informe de Price, evidentemente tiene muchas carencias y parte de planteamientos incorrectos en cuanto al área de informativos, en cuanto al tema de la afectación de los cámaras. Ya lo decíamos antes, al final resulta que se han desafectado 40 cámaras. Eran 4, luego fueron 10. Al final son 40. Dentro del paquete de los 198 son 40. Pero, bueno, es que como no se ha externalizado a tiempo, pero insistimos, es que ni siquiera con los 40 es suficiente. Si se ha comentado aquí en día de prueba, se ha dicho que llegó a estar la radio durante seis horas sin emitir y no se enteró nadie. Y hace muy pocos días. Pero, ¿cómo se iba a enterar nadie si no había personal suficiente para que hubiera alguien que estuviera al tanto de esa cuestión? Ahora se ha intentado soslayar o solucionar de alguna manera. Pero, señoría, yo no conozco ningún caso de una radio que deje de emitir durante seis horas y no se entere de nadie. Claro, se entiende perfectamente si no hay personal suficiente. Y las actas de inspección aportadas al procedimiento realizadas en último tiempo, de inspección laboral, sobre las jornadas de trabajo de 55 horas diarias del personal técnico. Perdón, 55 horas semanales del personal técnico. ¿Se puede entender? Sí, se puede entender. Si falta gente, la emisión, como muy bien decía la actual directora general, no puede venir a fundido en negro, ¿no? Por si no se acaba la película. Es decir, pero claro, si hay que hacer 55 horas semanales, pues hay que hacer 55 horas semanales. No nos extendemos, por lo tanto, en relación a toda la jurisprudencia que damos por reproducida y que se ha alegado ya en distintos momentos. La empresa, además, el señor Prefaci lo ha reconocido casi a senso contrario, porque no hubo un informe Price, hubo dos. Dos. Pero dice que el primero no era un informe, que eran documentos. Documentos. No ha dicho ni qué tipo, ni cómo, ni cómo se elaboraron, ni se prepararon. Pero resulta que ese costó muchísimo dinero y el último, en el que se basa el informe, ha costado muchísimo menos. Y son dos años de diferencia. Es decir, todo apunta a que el segundo era una especie de resumen del primero. Pero el primero nunca se entregó ni antes ni después. Ya tenía que ser judicialmente cuando se ha exigido o obligado a la empresa que la aporte siquiera sea a una organización política o parlamentaria con presencia en el Parlamento Valenciano. Pero hay una mala fe evidente. Es decir, si no hay nada que ocultar, ¿qué cuesta entregar ese informe? Pues habrá que entender, por lo tanto, que si no se entrega ese informe, razones tendrá la empresa para quererlo ocultar. Es que, a lo mejor, dos años antes ya estaba en esa situación. Y entonces no había prisa. Y ahora, de repente, la prisa es la que ya hemos comentado. Y en cuanto a la valemación, lo que ya se ha expuesto, ha habido hasta dos valemaciones, dos procesos de valemación, por el tema de la desafectación. Y hay mucha gente que salió sin tener la oportunidad de entrar en esa segunda valemación, porque las cosas se hicieron como se hicieron, que es tanto como decir que se hicieron como nunca se tenían que haber hecho. Por lo tanto, se ha incurrido, como decía una recentísima sentencia de Jerez, en arbitrariedad proscrita por el artículo 9.3 de la Constitución, que contempla la intervención de la arbitrariedad de los poderes públicos y que adquiere una mayor gravedad, dada la condición de empresa pública. No dice ente público, dice empresa pública. Y, señoría, tenemos muchas más cosas que decir, pero entendemos que ya hemos utilizado demasiado tiempo y nos remitimos, por lo tanto, a la leyación probatoria, a lo expuesto en este informe y al contenido de nuestra demanda y de las demás demandas de las demás partes que le den monestras, y solicitamos una vez más que se declare sentencia conforme la solicitada. Nada más y muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Con la venida, señorías. Esta parte tiene que mostrar su pleno acuerdo con las manifestaciones realizadas por el compañero, que me ha precedido en la palabra, porque el procedimiento en el que nos encontramos empieza en noviembre del 2010. Esto supone que en este momento…